Esto es una manualidad Art Attack. Esto es una manualidad Art Attack. Esto es Art Attack. Este es Art Attack, el programa de manualidades que te demuestra que no hay que ser un gran experto para ser un gran artista. Bueno, oye, me tenéis que hacer un favor, solo uno, uno, uno. No me tiréis los cómics viejos. ¿El por qué? Porque siguen siendo igual de divertidos. Y después los podéis convertir en estas postales y sobres para enviar a vuestra familia, a tus padres, amigos, etc. ¿Quieres ver cómo se hace? Pues fíjate. ¡Empezamos! Vamos a despegar los lados de un sobre con cuidado hasta que quede totalmente abierto. Con un rotulador señalamos los bordes que estaban pegados en el sobre para que no se nos olviden. Y lo apartamos a un lado de momento. Cogemos una página doble de un tebeo que ya no leamos y colocamos el sobre encima. Dibujamos el contorno del sobre en cualquier de las dos caras del tebeo. También podemos utilizar papel de periódico, papel de empapelar o cualquier otro tipo de papel. Recortamos el contorno del sobre con mucho cuidado. Muy bien, ya se parece al que tenemos aquí. Lo volvemos a doblar para que nos quede igual que el sobre sin despegar que teníamos al principio. Doblamos primero la parte de debajo, después uno de los lados, después el otro lado y luego la parte de arriba. Así. Lo desdoblamos otra vez para poder copiar el primer sobre y hacemos una cruz donde tenían los lados pegados. El siguiente paso es poner cola en los lados que tienen la cruz. Así, con mucho cuidado. Los doblamos. Los pegamos. Y ya tenemos un sobre multicolor. Bueno, reconocer que si os llega un sobre como estos a casa, os quedáis alucinados. Pues nada, son guays, está bien, son geniales. Pues ahora vamos a hacer una postal para este sobre. Doblamos un trozo de cartulina por la mitad de manera que quepa en el sobre. Recortamos un dibujo de un tebeo. Uno que sea lo bastante grande para llenar casi toda la cartulina. Le damos la vuelta al dibujo, le ponemos pegamento y lo pegamos a la cartulina. Con mucho cuidado, ¿eh? Perfecto. Ahora, cogemos un folio y dibujamos un bocadillo para la dedicatoria. No hace falta que nos salga perfecto, ¿eh? Lo recortamos para que se parezca a este que tengo y le ponemos un poco de pegamento por detrás. Lo pegamos sobre la cartulina de forma que el bocadillo salga de la boca del personaje. Y ahora, con mucho cuidado, repasamos los bordes del bocadillo con un rotulador negro. Repasamos también los márgenes de la cartulina. Podemos utilizar una regla, aunque no es necesario que las líneas sean del todo rectas. Estas líneas le dan un toque muy profesional, ¿estás de acuerdo? Bueno, y ahora vamos a escribir nuestro mensaje en el bocadillo. Por ejemplo, yo voy a poner... ¡Hola! Así, bien grande. Cuando la lea, dirá... ¡Jolín! ¡Vaya saludo! Perfecto. Ya tenemos nuestro bocadillo relleno de nuestra postal. Y ahora, un detalle que puede quedar chachi piruli de esos de chachi, es poner un bocadillo en la parte frontal de nuestro sobre. ¿Has visto? Así puedes poner la dirección donde va el sobre. Pues nada. Ahora lo metemos dentro. Ya sabes, lo puedes hacer en tu casa. Es muy, muy, muy sencillo. Lo metemos... Y ya, pues... Lo secamos. Aquí tienes nuestro sobre hecho con tebeos. Una pasada, ¿eh? ¡Seguimos! ¡Hola a todos! Soy yo, el cabezón. ¿Qué día más práctica esta de los tebeos viejos? Lo único que hay que hacer es despegar un sobre con cuidado y hacer una señal en los bordes que estaban pegados. Este sobre nos sirve de plantilla para dibujar el contorno del sobre en la página de un tebeo que ya no leamos. Después, lo recortamos con la forma de un sobre y lo pegamos. Para hacer la tarjeta, doblamos una hoja de papel grueso de forma que quepa en el sobre. Después, recortamos un dibujo del tebeo y lo pegamos en la cara del sobre. Y añadimos el bocadillo, unas líneas negras alrededor y ya tenemos la tarjeta de felicitación con un hueco para escribir un mensaje. ¡Y a mí me encanta! ¿Sabías que se pueden hacer dibujos con casi todo? Yo tengo un especialista en esta materia. Se llama Manitas de la Casa. Y es un amigo mío, bueno, de los de verdad. Y el otro día, se fue a limón a la fiesta. Bueno, no sabes lo que le pasó. Le salió fatal, le salió fatal. Pero quería saber lo que le pasa. Y quieres ver lo más importante. ¿Qué hizo con este sombrero? Pues fíjate. Yo, yeah, 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 yeah. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¿Y dónde ha puesto esto? ¿Dónde lo ha puesto? Fíralo, él lo lleva puesto en la cabeza y lo está poniendo en la nariz del payaso malabarista. ¡Grande! ¡Gracias! Bueno, me has pillado comiéndome un polo y es que he tenido un hambre a estas horas. Oye, ¿os habéis fijado en la cardiografía que he hecho aquí? Mira, yo te lo explico. Esta la he hecho con tinta china negra. Esta, por ejemplo, la he hecho con témpera roja rebajadilla con agua. Ahí, perfecto. ¿Y esta última? ¿Pero cómo lo habrá hecho? ¡Es un secreto! El culpable, el polo. Fíjate, la verás. Oh... Un polo tan rápido no siente nada bien, eh. Oye, para hacer esta caligrafía no hemos utilizado bolis caros ni efectos así de hace muchos tiempos. No, 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 no. Hemos utilizado un palo de un polo. Un palo de un polo. ¿Lo entiendes? Venga, fijaros cómo se hace. Rompemos el palo por la mitad con cuidado y ¡tachán! Dos lápices para caligrafía. Con una regla dibujamos una línea horizontal en la parte superior de la hoja. Así. Y otra en la parte de debajo. Un centímetro y medio o dos más arriba dibujamos otra línea horizontal. Así. Muy bien. Estas son las guías para practicar las letras mayúsculas y minúsculas. Sostenemos el palo del polo como si fuese una pluma. Olvidaros que es un palo, eh. Lo mojamos con tinta china por el sitio donde lo hemos partido y así, ¡atención! empezamos a hacer nuestra caligrafía. También se pueden utilizar temperas rebajadas con agua para que la pintura esté muy líquida. ¡Venga! Practicar con la caligrafía con polo. Hay un truco para conseguir un efecto alucinante. Apoyamos toda la superficie del palo por el sitio donde lo partimos. Y así nos queda este efecto grueso y delgado. Bueno, a veces cuando partimos el palo de un polo nos queda un lado astillado como este. ¿Veis? Así. ¡Ay! ¡Qué daño! Pues nada, no lo tiréis porque este lado astillado nos puede servir para hacer este efecto de letra partida con cantidad de estilo. Fíjate. Otra manera de crear una letra partida es con el palo del polo lo partimos por la mitad y hacemos un corte aquí en el extremo. ¿Veis? Y con este tendremos este efecto. La letra se parte por el medio. ¿Habéis visto? Es sencillo, ¿eh? Si partimos un par de palos de polo por la mitad conseguiremos este fantástico juego de lápices de caligrafía, ¿eh? ¡Genial! Bueno, perfecto. Bueno, y ni te explico los polos que te vas a tampar, ¿eh? Y pueden ser muchos. Y esa cantidad de letras tan sabrosas que vais a conseguir. Venga, artemaníacos. ¡Vamos! ¡Adelante! Vaya cosas que se pueden hacer con los palos de los polos. Y además es solo cuestión de práctica. Solo hay que partirlos por la mitad para hacer las letras. ¿Queréis ver las letras de Art Attack he hecho con palos de los polos? ¡Letras sabrosas! ¿Lo veis? ¡Ja, ja, 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 ja! Hola, soy Mario y he hecho este castillo de cartulina en relieve He utilizado rotuladores de colores para pintarlo y lo he pegado sobre una cartulina Hola, soy Cristina y he hecho este marca lecturas Primero he recortado la silueta del ratón de papel y cartulina y luego lo he coloreado con rotuladores de colores Hola, soy Roger y he hecho este dibujo de jarrones Primero lo he rellenado con piedecitas, luego lo he coloreado con tempera y finalmente lo he barnizado Hola, me llamo Sara y he hecho esta cometa con plástico, pegatinas, palos y papel de seda Bueno, vaya pasada, como mola Oye, ¿os habéis fijado en mi signo del zodiaco? Lo he hecho en 3D, en 3 dimensiones Y mola mogollón, ¿eh? Si queréis saber cómo lo he hecho, muy sencillo He utilizado escayola, que la podemos comprar en cualquier tienda de manualidades Después, un tarro no muy hondo, por ejemplo, los de los helados, ¿eh? Sobre todo que esté limpio y vacío y que sea muy, muy grande Y por último, un trozo de plastilina que te quepa en la mano, ¿eh? Le hacemos una forma de bola y seguimos Colocamos la bola en una superficie lisa y la aplastamos hasta que esté bastante plana Y tenga aproximadamente un centímetro de grosor Hay que conseguir que quepa en el tarro de plástico Así que tenemos que dejar un margen de un centímetro, como mínimo, entre la plastilina y el tarro Colocamos la plastilina en la mesa y ponemos la superficie plana hacia arriba Bueno, pues vamos a hacer nuestro dibujo Y para empezar, os aconsejo que escojamos algo fácil Por ejemplo, nuestro signo del zodiaco Si no sabéis cuál es el dibujo de vuestro signo del zodiaco Lo podéis encontrar en cualquier publicación Por ejemplo, en esta Yo voy a hacer el signo de libra, ¿eh? ¿Os habéis fijado? La balanza Pues perfecto, ya lo tenemos Y ahora el consejo para hacer el dibujo sobre la plastilina Es hacerlo con un lápiz Hacemos un dibujo Ya sabéis que tiene que ser algo sencillito Este que tengo yo aquí va a ser, como ya os he dicho, el signo de libra En las zonas con más detalles Podemos utilizar el dedo para presionar con más fuerza Y seguimos dibujando nuestro signo Vamos a poner unas cuantas estrellas por aquí Perfecto Y ya lo tenemos acabado Cuando terminemos el dibujo Colocamos la plastilina dentro del tarro de plástico Sin olvidarnos de que el dibujo tiene que estar boca arriba Presionamos los bordes de la plastilina contra el tarro Para que la escayola no se filtre por debajo cuando la echemos Y ahora mi querido actor maníaco Vamos a hacer una fantástica comidita Te voy a hacer el mejunje artatak En fin, escayola y agua ¿Qué te voy a decir? Son cinco cucharadas soperas de escayola Las introducimos dentro de este bol o bote Que tengamos por casa uno de esos viejos Y la cuchara también, por favor, que sea vieja Que si no, nos liamos una que no veas Bueno, tenemos ya las cinco cucharadas Perfecto Aquí Y vamos a mezclarla con un vaso de agua Perfecto ¡Qué saborcito más bueno! Y ahora lo tenemos que mezclar bien, bien mezclado Yo creo que ya está bien Y ahora la tenemos bien mezclada Y ahora la utilizaremos para nuestro dibujo en 3D Pero rápido, que si no se seca Digo yo que se seca Ya se me ha secado Echamos la mezcla en el tarro de plástico Hasta que llegue casi al borde Así Toda, todita, toda Ahora, cogemos un trozo de cordel de unos 40 centímetros Y lo hundimos por la mitad A un centímetro de profundidad, más o menos Y lo dejamos secar 20 minutos aproximadamente Bueno, mientras se está secando nuestro molde Os voy a dar un consejo para deshaceros de nuestra mejunje Art Attack Atención, no me lo tiréis por la pila o por el lavabo, eh No, 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 que después se queda todo atascado Lo metéis dentro de una bolsa de plástico y... A la basura Una vez seco todo, estará duro como una piedra Y el cordel quedará dentro de la escayola Rompemos un poco el exterior del tarro de plástico Y presionamos suavemente para sacar el molde Y ya tenemos nuestro dibujo convertido en un dibujo tridimensional Bueno, ahora podemos pintarlo del color que queramos Primero, le vamos a dar una base de color azul Así Empezamos por los bordes Y después atacamos con los detalles más, más complicados Perfecto Cuando esta primera capa esté seca Realzamos los detalles con un rotulador dorado, plateado o de cualquier otro color Por ejemplo, yo con el dorado voy a realzar la balanza La verdad es que la combinación azul eléctrico con dorado queda bien Bueno, hacemos lo mismo con los bordes para que nos salga un marco Y el resultado es increíble Y si le damos la vuelta, le podemos atar los extremos del cordel Y colgarlo en la pared de vuestra habitación Bueno, artemaniacos, ya he acabado yo mi signo de libra ¿Has visto qué bonito me ha quedado? Me lo voy a poner en mi habitación Bueno, también puedes hacer diferentes dibujos como estos Una lina, pistis, cáncer, en fin Oye, nos vemos en el próximo Art Attack Te quiero ver y ahora lo intentas en tu casa, me lo prometes Perfecto, hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!